Aleluya ¡Claro que sí, hermano Antonio! ¡Cante con mucho gozo! ¡Como viste! Yo soy feliz ¡Madre, madre, madre! Yo soy feliz Yo soy feliz Yo soy feliz Por su gracia Por su gracia Por su gracia Por su gracia Señor, soy feliz ¡Cantar! ¡Exaltar! ¡Salvo soy! ¡Qué maravilloso es! ¡Qué maravilloso es! ¡Qué maravilloso es! ¡Cantar! ¡Qué maravilloso es! ¡Cantar! 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 ¡Ewie a las claves! ¡Cantar! ¡E acompañarnos a ti! Tentar a ti Yo soy adorante Yo soy adorante Yo soy adorante Tentar a ti Aquí estamos, adorante de ti Volví yo Aquí estamos, adorante de ti, papá Volví yo Santo Yo soy adorante Yo soy adorante Yo soy adorante Yo soy adorante Volví yo Gracias Padre Santo Desde que tú llegaste a mi vida He sido muy feliz Ahora vamos a escuchar la voz del cielo de Dios Luli López cantando con todos los dos Ahora cante conmigo, hermano, hermano, hermana Escúchalo, oiga, oiga ¡Nim chisala! 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 Padre Nuestra, Agua, Salencho Padre Nuestra, Padre Nuestra, Padre Nuestra, Agua, Salencho ¡Hola, Chocín! ¡Cata conmigo, gente de México! ¡Sí, muy lluvia! ¡Hola, Chocín! ¡Hola, Chocín! ¡Sí, muy lluvia! ¡Hola, Chocín! ¡Sí, muy lluvia! ¡Tas leque y la bordo! ¡Tas leque y la bordo! ¡Tas leque y la bordo! ¡Las dos a vos! ¡Hermano! ¡Hermana! ¡Tú que te sientes triste! ¡Tú que te sientes solo! ¡Sola! ¡Siéntate feliz porque no estás solo! ¡Tienes alguien que va contigo todos los días! ¡Tienes alguien que está contigo todos los segundos! ¡Y esa alguien se llama! ¡Quierna de los ejércitos! ¡Ay! 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 ¡Ay!